Tenemos un regalo, pero antes del regalo, nueve, mirá eso. Alba el 30. Se va Martín. Se va Martín. Se retira el gran goleador y nace el mito. Yo lo vi jugar a Palermo, diremos. Y como todo mito, sus jugadas y sus goles se irán inflando en el relato a través del tiempo y las generaciones. Se exagerarán sus logros, se lo elevará a la altura de un superhombre capaz de jugadas sobrehumanas, de proezas. Se agrandarán las historias para hacerlas más increíbles, más espectaculares. Y no te extrañes que un día alguien diga que hizo un gol desde la mitad de la cancha, por ejemplo. O hasta por ahí dicen que hizo un gol de cabeza desde la mitad de la cancha. O con los meniscos cruzados rotos. O volviendo después de seis meses de lesión. O pegándole con las dos piernas a la vez. No, no sería de extrañar que se lleguen a decir todas esas cosas increíbles.